Juárez e Hidalgo, a media cuadra del Parque Central, donde hacemos el examen de la vista sin costo o, si lo prefieres, a domicilio mediante previa cita. También encontrarás una gran variedad de armazones para tus ventas. Contamos con más de 100 modelos distintos a precios muy accesibles y con facilidades de pago. Además, le hacemos cambio de micas y plaquetas, venta de accesorios ópticos como estuches, cordones, líquidos limpiadores y antiempañantes, ajuste de tornillos, gafas solares y polarizadas. Visita OptiLens, tu óptica de confianza y no te arrepentirás. A punto de tener un evento muy importante, Pastelería Bambi, un bocado de placer. Cuenta con una gran variedad de pasteles para 15 años, bodas, bautizos, cumpleaños y para toda ocasión especial. También tiene deliciosos postres como gelatinas artísticas, fresas con crema y mucho más. Y para los más tradicionales, ricos pasteles de tres leches, chocolate, vainilla o chocoflan. Y para que tu festejo luzca sensacional, contamos con velitas, globos, enramadas y una gran variedad de nadornos para ese día tan especial. Nos ponemos a tus órdenes en Calle Juárez, Colonia Centro, Pastelería Bambi, endulzando tu paladar en tus mejores eventos. 11. 33 minutos. No sé luchar contra el amor, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rogar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida, y por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía. Y ya no puedo más, siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura, y me llena de amargura. Y siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rogar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida, y por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, vivir así es morir de amor, vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, te quiero mi linda gitana. Mi corazón solo es tuyo, gitana Pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que sufro por ti y no me da tu calor No quiero vivir así, quiero tu amor Gitana, quiéreme, ay corazón Tan solo quiero darte todo mi amor Gitana, quiéreme, y ni hablar Tus besos van y vienen como el mar Gitana, quiéreme, con la razón Que solo quiero darte mi corazón Gitana, quiéreme, gitana, quiero tu amor Gitana, tu corazón de mujer La vida se me acaba si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar Que solo vienen y van Pero te pido mujer Por favor, quiéreme Quiereme Gitana, quiéreme, ay corazón Tan solo quiero darte todo mi amor Gitana, quiéreme, y ni hablar Tus besos van y vienen como el mar Gitana, quiéreme, con la razón Que solo quiero darte mi corazón Gitana, quiéreme, gitana, quiero tu amor Gitana, y van a estar todas las barras Yo creo que solo quiero darte todas las barras Ciudad, Witherschth ada muy feliz Clover, tú, y volver a estar todas las barras En cualquier lugar Y voy a estar todas las barras L bem-degeredor Y más智th ISO ¡Muy bien! ¡Gitana, quiero tu amor! ¡Gitana, quiéreme! Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor ¡Gitana, quiéreme! Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar ¡Gitana, quiéreme! Con la razón, que solo quiero darte mi corazón ¡Gitana, quiéreme! ¡Gitana, quiero tu amor! ¡Gitana, quiéreme! La 11 de la mañana con 41 minutos 11 con 41 Escuchaste la canción de la arrolladora Huele a peligro, el esqueleto de víctimas Doctor Cerebro Esa canción la escuchaste Dedicada para todos los que andan ahí De quejocitos por la vacuna Y también escuchaste la canción de Grupo Giles O Giles con la canción ¡Gitana, quiéreme! Y bueno, pues ya les voy diciendo Cuba está en un lugar número 14 Hungría 15 Brasil 16 Polonia 17 República Checa 18 Jamaica 19 España 20 Suiza 21 Croacia 22 Bélgica 23 Y bueno, nos vamos ahí Nos brincamos hasta el número 29 Que adivínenme quién está No, pues México, ¿no? Está Irán Y bueno, pues nos brincamos hasta el lugar número 62 Que lleva una medalla de oro Y pues nada más Y este es Puerto Rico Abajito de Puerto Rico Está Marruecos Y luego Colombia Colombia con cuatro medallas de plata Una de bronce En total cinco Y no, si tú piensas que ya está abajito México No, 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 no Para nada Y llega en el lugar número 80 Mi lindo y hermoso México querido Tan solo con cuatro medallas de bronce Y sí, así como escuchaste el lugar número 80 Y abajito de México está Egipto Con el lugar número 81 Igual con tan solo cuatro medallas de bronce Y te platico que Corea del Norte no lleva ni una medalla Rusia tampoco lleva ni una medalla Vietnam Tajaquistán Argelia Y los Emiratos Árabes son algunos de los países que no llevan medallas Once y cuarenta y cuatro minutos Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud Tu soltura Tu soltura Al perdona No dejas morir a nadie Y vas sembrándonos ilusiones Tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente Agradezca Tu existencia Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis caseres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto Te amo Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza Para amarnos No olvidas dolor de nadie Si te desvives por alegrarlo No has notado lo que eres Y me aterra que lo notes Haces que la rosa se pela Por ser tu broche Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis caseres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido